Las cooperativas como elemento dinamizador del acceso a la vivienda. Bajo este título se han dado cita numerosos representantes de la Administración Pública, del sector bancario e inmobiliario, con el objetivo de debatir y analizar el papel de las cooperativas como modelo de acceso a la vivienda. Para el responsable de vivienda y suelo del Ministerio, el modelo cooperativo de vivienda se tiene que convertir en protagonista. El modelo cooperativo es fundamental, entre otras cosas, para destensionar ese mercado del alquiler, para dar una oportunidad a aquellos que no han tenido, que han perdido esa oportunidad de vivienda en propiedad durante todos estos años atrás, y se suma a uno de los modelos que tenemos que buscar entre las administraciones. El presidente de la AGV ha dejado claro que las cooperativas son las principales gestoras de España y son una solución para el mundo inmobiliario. La cooperativa es mejor que cualquier promotor, y entre comillos mejor, porque nadie es mejor, porque es capaz de gastarse el dinero en un buen proyecto, en un proyecto sostenible, en un proyecto de coste, y por tanto es la que mejor puede adecuar a la solución del problema de quien puede acceder a la vivienda. Los expertos reunidos en el encuentro también han señalado que se ha ganado en profesionalización y seguridad jurídica, aunque hay algunas cuestiones que se tienen que mejorar. Lo primero, que haya una legislación no tan diferente en las comunidades autónomas, y luego, vuelvo a decir, el tema de la ley de cooperativas que las adecúe a las realidades actuales. Por último, los especialistas del sector han coincidido en que el modelo cooperativista tiene mucho futuro. Es un modelo completamente seguro, que está muy regulado y con totales garantías. Si la cooperativa ayudó en el momento crítico, ¿por qué no? En el momento de evolución positiva del sector, la cooperativa puede ser un elemento dinamizador.